Ya no hay vasos de plástico en las chosnas, es la crisis, le vamos a tratar rumbo. Estamos en crisis, no sé si se han enterado, está más alto que nunca el índice de parados. Ya son más de 5 millones y medio y la cifra va en aumento, esto dicho en porcentaje es el 25%. ¡Ay Dios mío! La cifra de parados está aumentando día tras día y a ver hasta dónde llegamos. Está subiendo más alto que el penalti de Sergio Ramos. Pero por lo visto la crisis no afecta a toda la gente, siguen igual de ricos que siempre los banqueros y presidentes. Y encima dicen los jetas que nos apretemos los cinturones, yo los tengo ya tan pretos que cualquier día me explotan los cojones. ¡Ay Dios mío! El banco ya ni me avala, ni con avales me da un préstamo para poder comprarme un coche. ¡Eh! ¡Y tengo que poner el culo en la esquina cada noche! ¡Pam, param, pam, pam, param! ¡Eh! ¡Pam, param, pam, pam, param! ¡Eh! Y es que la gente está muy mal, yo no sé si habrá salida, yo ya llevo un par de años friendo los huevos con saliva. Y de viajar ni hablamos, están guardadas las maletas, la última vez que viajé se pagaba con pesetas. ¡Ay Dios mío! De que la cosa está muy mal me he dado cuenta cuando he visto que la gente ha empezado a utilizar medidas increíbles. ¡Increíbles! ¡Más de uno los condones nos ha vuelto reversibles! ¡Pam, param, pam, pam, param! ¡Eh! ¡Pam, param, pam, pam, param! ¡Eh! ¿Recuerdó cuando España era el país de los billetes de 500 y ahora comer solo uno ya estaríamos contentos? Y es que el dinero ha desaparecido donde está nuestro dinero, no lo tenemos nosotros ni por lo visto los banqueros. ¡Ay Dios mío! Fíjate si está mal el asunto que un director de una sucursal de banquia encontró a un ladrón buscando dinero en la caja fuerte y en vez de llamar a la policía al cuartel, se remangó la chaqueta y se puso a buscar con él. ¡Pam, param, pam, pam, param! ¡Eh! ¡Pam, param, pam, pam, param! ¡Eh! ¡Eh! Pero como ya he dicho, la crisis no afecta a todos porque al rey se la suda y va a cazar de todos modos y no caza cualquier cosa. Don Juan Carlos II, rey de España, se ha cargado al animal que se balanceaba sobre la tela de una araña. ¡Ay Dios mío! Le invitaron la semana pasada al circo a Don Juan Carlos II y este sin duda en un momento acudió a la cita poniéndose todo elegante. ¡Eh! Según le vieron venir, se piraron los elefantes. ¡Pam, param, pam, pam, param! ¡Eh! ¡Pam, param, pam, pam, param! ¡Eh! Pero no es solo la caza lo que le gusta al rey. También le va a la prostitución, como muchos ya sabéis. De hecho, su fractura de cadera, si no estoy en un error, se la ha hecho dándole al tema, aquí en la recta del amor. ¡Ay Dios mío! El rey además de gastarse nuestro dinero en sus vicios es un tío muy pillo. Ahora entiendo los cuentos donde el rey vivía en el castillo. ¡Pam, param! ¡Pam, pam, param! ¡Eh! ¡Pam, param! ¡Pam, pam, param! ¡Eh! Puedo superar ese párrafo. Pero no es solo la caza lo que le gusta al rey. También le va a la prostitución, como todos ya sabéis. Le vieron la semana pasada en la recta del amor y es que el tío es muy pillo. Por eso, como buen rey, siempre estaba en el castillo. ¡Ay Dios mío! La semana pasada vi un paparazzi que le sirvió al rey hasta el puticlub del castillo e irrumpió en su habitación para hacerle una foto cuando él ya estaba en Gallumbos. ¡Esta es mi venganza por haber matado a Dumbo! ¡Pam, param! ¡Pam, pam, param! ¡Eh! ¡Pam, param! ¡Pam, pam, param! ¡Eh! Dicen que el rey, debido al trauma, cuando oye la palabra elefante, se pone a disparar a todo lo que hay por delante. Y es que en la familia real practican una caza rara, porque ninguno de sus miembros controla donde hostias dispara. ¡Ay Dios mío! El otro día, haciendo prácticas de tiro, se debió disparar en el pil nieto del rey, también llamado Froilán. Si es que con solo el nombre ya se ve que es un normal. ¡Pam, param! ¡Pam, pam, param! ¡Eh! ¡Pam, param! ¡Pam, pam, param! ¡Eh! Pero de la familia real no es el rey el más pillín. No debemos de olvidarnos del señor Urdangarín. De jugar a balonmano, aunque era más bien manta. Ha pasado a robarnos tras casarse con la infanta. ¡Ay Dios mío! Ya sé por qué Urdangarín fue en su día jugador profesional de balonmano. ¡Hay que ver el cabrón Lola que tiene la mano! ¡Pam, param! ¡Pam, pam, param! ¡Eh! ¡Pam, param! ¡Pam, pam, param! ¡Eh! Lili otro día en el periódico, una noticia singular. Las mujeres que tragan el semen tienen menos riesgo de padecer cánder. Decía el titular, podéis pensar que es una broma, pero os aseguro que es verdad. Y para ser, y para ser sincero, la noticia me llenó de felicidad. Porque luego, reflexionando, me di cuenta de la movida. No sabía yo que había salvado tantas vidas. ¡Ay Dios mío! Lanzo un mensaje a toda aquella mujer que no quiera caer enferma. Podemos quedar cualquier día. Aquí tenés mi esperma. ¡Pam, param! ¡Pam, pam, param! ¡Eh! ¡Pam, param! ¡Pam, pam, pam, param! ¡Eh! Y quiero cambiar de asunto porque sé por dónde vamos. Quisiera volver a hablar del tema de Sergio Ramos. Y es que sé de buena tinta que falló el penalti a drede. Sé que es difícil de creer. Yo lo explico en forma breve. ¡Ay Dios mío! Se dice en el vestuario del Real Madrid que Sergio Ramos falló el penalti a posta porque no quería ser campeón de Europa. Estaba seguro que se le iba a caer la copa. ¡Pam, param! ¡Pam, pam, param! ¡Eh! ¡Pam, param! ¡Pam, pam, param! ¡Eh! Pero me enseñó mi abuelo a no reírse del mal ajeno. Si te ríes de los demás, no te espera nada bueno. Y eso le pasó a la Leti en la final de Bucarest, que estuvo muy, muy torpe con el balón en los pies. ¡Ay Dios mío! Bien sales a Bronco en el descanso de la final de la Europa League diciéndoles, chavales, no estamos jugando a nada. ¿A qué carajo estamos? Estamos a ver si cae el balón de Sergio Ramos. ¡Pam, param! ¡Pam, pam, param! ¡Eh! ¡Pam, param! ¡Pam, pam, param! ¡Eh! Pero no hay que preocuparse que el tema no está tan mal. Y es que el viernes que viene jugamos otra final. La final es en el Calderón, un estadio puñetero. Y estará de espectador el rey de todos los puteros. ¡Ay Dios mío! Si en Betel Barcelona ganamos nosotros la final y además se la ganamos en Madrid. Yo creo que al rey le va a tocar los cojones. ¡Pam, param! ¡Pam, param! ¡Pam, param! ¡Eh! ¡Pam, param! ¡Pam, param! ¡Eh! Que seamos despedirnos con un mensaje educado. Y es que el fin de pasado hubo muchos altercados. No nos gustan las peleas, nunca conducen a nada. Los problemas se arreglan con palabras como gente civilizada. ¡Ay Dios mío! A todos aquellos que en fiestas en vez de salir a pasárselo bien salen a pelearse y a descargar su ira contra los demás para que se entretengan. Yo les propongo un juego nuevo. ¡Cojan a un martillo y se golpeen en los huevos! ¡Pam, param! ¡Pam, param! ¡Eh! ¡Pam, param! ¡Pam, param! ¡Eh! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bravo!